Y, recientemente, Estados Unidos impuso fuertes sanciones a la industria petrolera de Venezuela para presionar por la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Las sanciones impiden que las empresas estadounidenses hagan negocios con la empresa petrolera estatal de Venezuela, VSA, y congelan los activos de esta compañía en Estados Unidos. Necesita químicos disolventes como la nafta para convertirse en una sustancia más liviana que se pueda exportar, pero las sanciones no permiten su exportación por parte de empresas estadounidenses. Según la firma Kpler, actualmente hay busques petroleros con una capacidad de 10 millones de barriles de petróleo varados frente a las costas venezolanas. Vender más petróleo en Asia también aumentaría los costes de transporte, ya que los puertos en Venezuela no están bien equipados para cargar camiones cisterna que puedan viajar largas distancias. Ahora mismo hay una escasez mundial de petróleo debido a las sanciones al petróleo iraní, mientras que los niveles más bajos de producción en Canadá, México y los países miembros de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, también han impactado la Reserva Global. Los importadores estadounidenses deberán encontrar nuevos proveedores de crudo pesado, que se utiliza para producir diésel y combustible para aviones. La crisis venezolana ha hecho que el crudo pesado sea más caro para Estados Unidos, que dice la analista Paola Rodríguez Masiu, de la consultora de petróleo y gasrista de Energi.